Y gracias a Spirit Computación que tiene lo mejor en tecnología y computación para el inicio de clases 2020, aquí tienen las mejores ofertas, precios en todas las tiendas en Quetzaltenango y las dos tiendas que se encuentran ubicadas en Ciudad Capital. Hablemos del equipo de Chelajú, Mario Camposeco en la jornada número 5, visitaba al conjunto de Santa Lucía en el Estadio Municipal de Santa Lucía, el árbitro central Walter López que iniciaba las acciones del partido, acá algunas situaciones que se dan entre Oscar Belinets y el exjugador del equipo de Chelajú, el capitán del conjunto de Santa Lucía. Reacciones del partido y aquí vemos esta como se la perdía acá el equipo de Chelajú, la reacción inmediata del conjunto de Santa Lucía, vaya si no le urgían los puntos en condición de local y sumar de a tres porque tiene complicaciones en el tema del acumulado. Esta que es muy bien ahí atendida por parte del guardameta José Carlos García, este disparo que iba a pasar cerca, 456 aficionados se dieron cita al Estadio Municipal de Santa Lucía este día miércoles 5 de febrero en el arranque de la jornada 5. Y acá en este centro viene la anotación del equipo de Chelajú, es Cristian Alvisuris que hace el centro y la llegada muy bien y perfecta a través del jugador Rodolfo Rafael González para lo que era la apertura en el marcador. Y era como Xela se ponía en ventaja en condición de visitante en el arranque de esta jornada, manejó los hilos del partido del equipo de Chelajú en la primera parte y se fue al descanso con lo que era el 1 a 0 en el marcador. Sergio Egea pues mostró esa situación antes del partido en relación a lo que se iba a ir a hacer a este estadio este día miércoles y al final el equipo de Chelajú logra conseguir un punto en condición de visitante luego de lo que fueron los 90 minutos del partido. Aquí alguna llegada del equipo de Santa Lucía dirigido por el técnico argentino Pablo Centrone pero únicamente llegaba ahí pues con esa posibilidad del peligro este tiro de esquina y así se iban a ir entonces al descanso con la ventaja parcial del equipo de Xela sobre el conjunto de Santa Lucía. Estamos de regreso a clases y en Spirit Computación tenemos las mejores ofertas en impresoras Canon. Acompáñenme. Esta impresora, la Pixma G3110 te proporciona la capacidad de imprimir, copiar y escanear documentos. Cuenta con un diseño inteligente que facilita el acceso a contar para la instalación de tintas y la visibilidad de los niveles de tinta de cada color. Algo innovador es que utiliza tintas con pigmentos y colorantes híbridos que producen una calidad de imagen mejorada y de gran impacto visual. La Pixma G3110 ofrece velocidades de impresión de hasta 8.8 imágenes por minuto en BW y 5.0 IPM3 en color. También es capaz de producir una foto sin bordes de 10 por 15 centímetros aproximadamente 60 segundos. Algo que es sumamente impresionante es que ya no necesita cable de computadora para la impresora, porque este modelo tiene la función de Wi-Fi que te permite imprimir de forma inalámbrica. Espero nuestras impresoras Canon G3110 te ayuden mucho en este regreso a clases. Recuerda encontrarnos en nuestras tiendas de Spirit Computación y en nuestra página de Facebook como Spirit Computación y también en nuestra página web como www.spiritcomputación.com Y en las acciones de la segunda parte Walter López decía a jugar y era como entonces tenía la ventaja parcial en el marcador. Algunas variantes que se dieron para los equipos en este partido ya en la segunda parte manejado por parte del técnico Pablo Centrón. Este disparo acá de Jonathan Velázquez muy bien ahí como la escupe el guardameta José Carlos García, algo que intentaba el equipo de Xelajú Mario Camposeco en esta segunda parte para poder tener la posibilidad de ampliar la ventaja en el marcador. Esta que se iba a perder acá había una falta ahí de Cristian Alvisuris, persistía el conjunto de los jaguares de Santa Lucía. Este remate muy bien ahí en la recepción el guardameta José Carlos García y en la ubicación más que todo para evitar esa anotación directa que se podría dar en la posibilidad. Caquetco generaba el equipo de Santa Lucía pero en la segunda parte ingresó Jorge Mario Ortiz y ya pues casi en tiempo pues llegando a los 90 minutos al 83 se va a venir una jugada en la cual es sorprendida la saga del equipo de Xelajú. Antes se daba esta acción del partido, una jugada similar a lo que hacía en la primera parte de la anotación pero salía aquí desviado el testarazo de Juan Yash para lo que era la posibilidad del equipo de Xelajú Mario Camposeco. Y era así entonces como transcurría el partido, las jugadas que se daban, el tiempo era el peor enemigo para este conjunto de Santa Lucía que pues tiene que aguantarse ahí con lo que hizo en el partido. Al final un empate a uno, esta jugada que se daba ahí en el área queriendo sorprender acá a Jonatas Velázquez al árbitro central Walter López. Y en este centro que se va a dar tendría la posibilidad pues en jugada aérea el potente disparo pero casi pues ahí apenas desviado el disparo del equipo de Santa Lucía. Que se cansó de insistir este mal rechace del equipo de Xelajú y vean acá aprovechada la situación por parte del equipo de Santa Lucía Kotsumalguapa. Vendría entonces la situación para lo que iba a ser el empate en el partido minuto 83. Aquí pues se equivocaba y se confundía la defensa del equipo de Xelajú y es donde viene la reacción y Jorge Mario Ortiz ante la llegada de dos jugadores. El caso de Rodolfo Rafael González y del uruguayo Sousa que no pueden ahí, tenía el empate en el marcador. Con esto el conjunto de Santa Lucía pues en el acumulado suma 26 puntos y Xelajú en la tabla general de posiciones suma 5. En la próxima jornada el equipo de Xelajú va a jugar en condición de visitante, va a estar visitando al equipo de Antigua el próximo domingo mientras que el día sábado se va a dar el partido cuando Municipal por la tarde reciba al equipo de Santa Lucía Kotsumalguapa. Así fue la historia de este partido en relación a lo que se pudo dar en esta jornada 5, en el arranque de la jornada 5 y el equipo de Santa Lucía suma 4 puntos en la tabla general de posiciones. Ha sido una presentación gracias a Spirit Computación que le tiene lo mejor en tecnología y computación en todas las tiendas en Quetzaltenango y las dos tiendas en Ciudad Capital. Hemos platicado acerca del torneo Clausura 2020 acá en Lente Deportivo.